parte. Muy bien, chicos, ya habíamos completado la primera columna, ahora vamos a completar la segunda. Cinco unidades de millar. Sabemos que eso vale cinco mil. Más ochocientos setenta y nueve centenas. Ochocientos setenta y nueve centenas. ¿Qué hago? Más, ¿Cuánto vale? Esto vale así. Ochocientos setenta y nueve. Perdón, setenta y nueve. Cero cero. Bien, así es como se debe completar esta este número. Sería ochocientos setenta. A ver. Sería ochenta y siete mil novecientos. Así sería el número correcto. Ochenta y siete mil novecientos. Sumemos cinco mil más ochenta y siete mil novecientos. ¿Cuánto me da eso? saldría noventa y ¿Cuántos? Saldría. Fácil. Ochocientos siete más cinco, ¿Cuánto es eso? Repito. Ochocientos ochenta y siete más cinco es salen noventa y dos. Noventa y dos mil novecientos. Eso es todo. Así es todo. Bien. Ahora vamos a calcular veinticuatro decenas que es doscientos cuarenta más ¿Cuánto? doscientos cuatro más ochenta y siete mil novecientos. Así es. Doscientos cuarenta más ochenta y siete mil novecientos. Listo. ¿Cuánto es cuánto da eso? ochenta y ocho mil ciento cuarenta. Correcto. nada más. El último por favor. Cinco unidades de millón. Cinco unidades de millón. Cinco millones. ocho, ocho, ochenta y siete mil novecientos. Cinco millones. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Mateo, ¿Ya lo sumaste, Mateo? Sí, cinco millones ochenta, ochenta y siete mil novecientos. Muy bien. Eh, Yare, ¿Me decías algo? Sí, ¿Cuánto era el de la primera, el último de ahí? ¿Cuánto era en total? Sí, yo en novecientos. Un momento, por favor, un momento ya marco. Yare, ¿Tú me preguntas por cuál? ¿Esta de acá? Sí, no, el último, le pido el de ahí, el último, ¿Cuánto salía, chicos? A ver, le dicen, por favor, a Yare, para que lo complete. Ah, ahí salía diez millones seiscientos mil, diez millones seiscientos mil. Gracias, gracias, este, Mateo. Pero cuánto, eh, no puedo, así no puedo saber. Así es. A ver, por favor, a ver, Gianmarco, Yare está preguntando, por favor. A ver, Yare, escúchame, son diez, ¿Cuánto salía? Diez millones seiscientos mil, ¿No? Sí. Ah, Yare, ese número se escribe así. Diez millones seiscientos mil. Así se escribe ese número. Muy bien, Mateo, me dices el último resultado, por favor, creo que ya lo tenías hecho. Ah, sí, lo tenía. Cinco millones ochenta y siete mil nuevecientos. Correcto. Listo, ahí está. Gracias, chicos. Bien, eh, Gianmarco, ¿Tú qué querías decirme, por favor? No te escuchaba bien. Cinco millones ochenta y siete mil novecientos. Ah, ya. Bueno, es el resultado que te sale, Mateo. Entonces, está bien hecho. Está bien hecho. Listo, ahí está. Listo. ¿Alguna pregunta hasta acá, por favor? No, profesor. Profesor. Dime. Dime. Si usted hablaba, ya le subí el problema de Xiomara. Guau, qué rápido. Eso fue súper rápido. Bien. Bien. Yared, por favor, activa tu, apaga, apaga tu micro, por favor, Yared, y activa tu cámara. No puesta con cámara apagada, por favor. ¿Ya? Bien, vamos a, el problema B de Xiomara se lo voy a dejar como tarea, y el problema A lo hacen conmigo ahora. Y el último problema está como ejemplo, ¿Ya? Rapidito. ¿No me da un minuto para copiar el último? Sí, sí, claro. Bien. A ver, este, Gianmarco, lee el problema A, por favor, de la empresa. Gianmarco, ¿está por ahí, Gianmarco? ¿Qué, profe? Lee el problema A, por favor, el problema de la empresa. No lo escucho. Ya, lee el problema A, por favor. La empresa de calzado ganó. 30 millones o 89 mil 150 el año pasado. Si este año se estima una ganancia de 40 millones 806 mil 100 determino cuánto dinero ganará entre el año pasado y este año. Muy bien, esto es algo súper súper fácil, ¿de acuerdo? Súper sencillo. Lo único que debemos hacer es sumar las cantidades que ganó la empresa el año pasado, junto con las que se proyectan en este año, para determinar la ganancia de la empresa. Ven, vamos a ver. El año pasado. ¿A cuánto es igual el año pasado? 30 millones 890 mil 150. Yo sé cuánto sale, sale 9 mil 969 mil 950. A ver, vamos a ver. ¿Cuánto es la estimación? Este año. Este año. ¿Cuánto se estima este año que gane la empresa? Vamos, vamos a ver un segundo, por favor. A ver, se movió acá. Ahorita lo arreglo. Bien. La empresa este año se estima que va a ganar 40 millones 860 mil. Bien. Mateo, me dice que ya lo hiciste. ¿Cuándo tenías, cuándo es tu resultado? Profesor, sale 9 mil 969 mil 950. A ver, ¿estás seguro, Mateo? 9 millones 969 mil 950. Imposible. Imposible, Mateo. Algo, algo, te has equivocado, te has equivocado. A ver, a menos que yo me he equivocado con los números. No es, no debe, no debe, ah, ya, más. Hay que sumarlo, hay que sumarlo, claro. Fácil. Ya está, ya está. 71 mil millones 750 mil 250. Ahora sí, pues, ahora sí. 71 millones, ¿qué más? 71 millones, a ver. A 750 mil 250. 750 mil 250. ¿Ah, sí? Sí. Y bueno, están en lo correcto. Así, así es como debe quedar. Muy bien, Mateo, gracias. Copien eso, por favor, para ir al último problema que está como ejemplo. El problema de Xiomara. Ya. El problema de Xiomara es, este, como tarea para ustedes, ¿de acuerdo? Es tarea para ustedes. ¿Bien? Terminen de copiar eso, por favor, rapidito. ¿Ya? Ya. Y nos vemos en un par de minutos para hacer el tema de RM que no pudimos hacer en la mañana, ¿de acuerdo? Y ahí sí nos, y ahí terminamos el día de hoy. ¿Ya lo tienen listo? Ok, pues, yo sí. Muy bien. Muy bien, chicos, hasta aquí lo vamos a dejar entonces.